Para todas las madrecitas chulas de todo este planeta y de los otros Hoy que vuelves de pasión y de marchita Hoy que ganas con tu amor esta ilusión Sientes miedo de quererme muchachita Tienes miedo con placer tu corazón Cada día que va pasando voy pensando Tu dilema es mi desesperación Y solo sé que por tu amor voy gritando Y apagando cada vez mi decisión Era mi mi corazón te lo suplica Como razón que yo quisiera realizar Saberte mía misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue a donde va Yo quisiera penetrar en tu moral Verte siempre y contemplar tu linda paz Saberte mía misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue a donde va Ven a mi mi corazón te lo suplica Como razón que yo quisiera realizar Saberte mía misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue a donde va Como tu sombra que te sigue a donde va Como tu sombra que te sigue a donde va Como tu sombra que te sigue a donde va Como tu sombra que te sigue a donde va Gracias Puedo hablar rápido Si no puedo hablar menos canto Adiós vamos a llegar